Hola amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine en la Vecina Vlog para empezar este video quiero agradecerle a todos mis amiguitos que se están suscribiéndose les doy la bienvenida también y para los que no se han suscrito los invito a que le piquen a la campanita para cada vez que suba un video youtube les notifique, así es que ay agradecerle siempre a todos mis suscriptores mil gracias por todo su apoyo, miren que este video lo iba a venir a limpiar lo que es las habitaciones del vecino, pero como ustedes saben que cuando uno limpia una habitación primero tiene que recoger las sábanas y las a lavar así es que este video lo voy a hacer mejor así, este vengo a lavarle las sábanas al vecino para empezarle a ordenar ya lo que sería el de Víctor y el del vecino entonces amiguitos quieren ir a lavar conmigo la ropa del vecino siiii empecemos con este video esta es la llave de nosotros Angie y la vamos a poner por acá esta grabando? si Angie también esta grabando esta sábanas no se ustedes ya estarán limpias ya las vamos a revisar uy uy que el vecino aquí tiene un montón de sábanas hasta una bolsa tiene y estas corchas será que le gustara el vecino a que corcha gruesa esta otra una bolsa tiene el vecino mira es que le vamos a tener que quitar la guía navideña del vecino no la había quitado vamos a quitar la sábanas uy aquí me acordás que aquí hay doble almohada Angie de verdad me acordás para no poner solo uno ok no me acordás no me acordás olvides solo para no poner ven esta también hay doble almohada ven esto también hay doble almohada y la luz la lámpara al vecino que más tiene el vecino ahorita sólo mirar la balanza que grande es la cama que es win vamos a ir poniendo en la canasta de una sola vez y el vecino aquí la pone en la carreta guau donde lo pones más aquí lo vamos a ir poniendo ahora vamos al puerto de victor por todos y con calcetines un magullis aquí en el cuarto de vista hay dos camas no te voy a olvidar la funda de este cual de cara al mar un color estas también tantas sábanas también después vamos a reviar El cuarto de Victor es más pequeño Y tiene dos camas Ahí está donde ponerlo Si es que es amiguito Nos vamos para el balón Con toda la ropa Apuestamos revisando si está sucio limpia Todos llenan al vecino El apartamento huele al vecino Si huele Es que el vecino es el baño Hay mamás tratando de poner Y en ese No sé que habrá allí Pero ahorita solo vamos a lavar Tanta COVID Vamos a ir a lavar ¿Las sabras entonces? Y estas son No, este es el protector del portón ¿Y estas son? Ah, esta también Ponenla acá Vamos a revisar Si tiene alguna tarjeta Ahí está el espacio Del base NEDU Vamos a revisar Si tiene alguna tarjeta Mira el chancho El chancho El chancho El chancho Anda, mira ya Que hay jabón Ah, jabón Oh, de acuerdo El jabón y el solíter Va, que me corta A mi baño Hola, mi hijitos Hola Acá Sí ¿Cuál es este? Ya, salimos Del apartamento De Luis y Bruno Vamos Ya, vamos a lavar Vamos a lavar ya Muchas sábanas, verdad Son muchas sábanas Pero igual las vamos a lavar Porque ya vamos a dejarle bien bonita La cama al vecino El vecino tiene que estar feliz Yo quiero ser la cama del vecino ¿Vos vas a ayudar a la cama? No, voy a ser la cama de Víctor Ajá, usted es la de Víctor Vamos a poner la cama No, voy a ir 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 la tarjeta porque no tenía más que no lo traje 6 dólares a veces me agarre este de dólar a veces no lo quiere agarrar esperamos un ratito vamos a esperar no puedo apartar esta delito pero fíjate que aquí está bien vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar y vamos a esperar si vamos a esperar si si vamos a esperar ya nos indica el suavitel así que ya se lo vamos a poner le vamos a agregar dos tapitas aquí va la otra y la ponemos a funcionar esta sería una vamos a ver la otra esta ya va a estar casi ya estuvo entonces le vamos a echar las tapitas suavitel le pondremos dos esta la primera le pondremos hasta la otra y lo cerramos y venimos como en 10 minutos venimos como en 10 minutos para ponerlas a secar estas 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 no las puedo secar no las puedo secar verdad no las voy a poner a secar si no las seco no las seco no las seco no las secar por 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 Vamos a poner el tiras ahí nomás. Vamos a poner el tiras. Vamos a poner el tiras ahí. Venimos a traer entonces la ropa, las secadoras de tarda, 45 minutos. Así me la voy a llevar yo solo porque allá en el apartamento la voy a tomar. Ya voy a ir a ordenar la patramea. Allá yo solo la veo. Ven y nos traje la cafecita, la de Pinto. La de Pinto en el apartamento se traje. tiempo, pasan como 10 minutos, aquí va Belén, saluda Belén, hola, dónde vas, allá va Belén, Belén no quería venir, pero como es reunión de aquí, no la podía dejar, tenía que venir también, 54 está la temperatura, bueno como ha estado lloviendo, está bien, como bien fresco, bien rico está, el clima ahorita, miren como se mira por ahí atrás, el bosque, ahí venía una señora, ya me dio miedo cuando ya salen los perritos, porque a veces son los perritos bien grandes y como que bien así, de esos perritos bravos, ya me da miedo, a Angie no le da miedo, pues ya casi llegamos a la escuela, y si les gustó este video, denle like, suscríbanse y comenten y nos vemos en el próximo video, bye bye, bendiciones, besitos a todos, bye bye.